Bueno, pues aquí estamos en una nueva entrega de estos cursos online que hemos comenzado a impartir para que podáis seguir aprendiendo y conociendo más sobre nuestros vinos, sobre nuestra cultura gastronómica. Estoy convencido que con esfuerzo y con salud, cuando termine todo esto, estaremos más preparados y podremos explicar mejor todo aquello que nos hace diferentes. En esta ocasión, quiero recorrer con vosotros un territorio maravilloso, que es la denominación de origen La Rioja. Actualmente, la denominación de origen líder de nuestro país. Más de 600 bodegas, 15.000 viticultores y, bueno, aproximadamente unas 65.000 hectáreas de viñedo comprenden todo este maravilloso territorio. Un territorio que cuenta con una larguísima historia. Y que podríamos comenzar, bueno, pues recordando que allí se hace vino desde hace más de 2.000 años. Y que, por supuesto, hay un momento importante donde el vino comienza a coger forma y comienza a estudiarse y a preocuparse por esas técnicas para mejorar. Y, bueno, es la Edad Media, cuando los monjes y esos conventos que se sitúan en La Rioja comienzan a elaborar el vino, a escribir sobre el vino y a elaborar realmente un vino de calidad reconocida. Por supuesto, la historia de La Rioja es muy extensa y este vídeo es breve. Así que iré destacando algunos de los hitos que considero que son especialmente relevantes. Uno de ellos es, bueno, pues que con motivo del ataque de la filoxera al viñedo europeo, pues los grandes chateaux franceses vieron una oportunidad o vieron la necesidad o quisieron resolver el problema que tenían entre manos, que no tenían uva, y acudieron a La Rioja a la compra de uva. Gracias al ferrocarril, pues toneladas de uva, litros de vino, pudieron, bueno, alimentar esos chateaux tan reconocidos y poniendo realmente, pues en relieve cómo era la uva de calidad que se obtenía en La Rioja. Uva de calidad, uva compleja, variada. Y bueno, pues realmente eso situó y dio un gran impulso a la vitivicultura de La Rioja en ese momento. Luego, por supuesto, ha habido otros momentos importantes a lo largo de la historia y deberíamos reconocer el trabajo de esos emprendedores que a mediados del siglo XIX comenzaron a construir las grandes bodegas que a día de hoy conocemos. La historia, como decía, es muy larga y uno de esos momentos claves también de la historia es probablemente la cosecha de 1970, que fue extraordinaria y que eso también ayudó para que, bueno, los grandes gurús del vino, los grandes entendidos, los cocineros, los sommeliers, pues pusieran foco en esta interesantísima denominación de origen de Rioja. Por otro lado, deberíamos hablar de un territorio, de un territorio extenso. Como decía, son 65.000 hectáreas de viñedos que están divididas en tres zonas. Tendríamos una zona que es La Rioja Baja, esa Rioja Baja con una influencia de clima mediterráneo. Tendríamos la Rioja Alta, que tiene una influencia mayor de clima atlántico. Y luego tendríamos también la tercera parte de la Rioja, que es la Rioja Alavesa. Un territorio amplio donde se pueden encontrar multitud de varietales de vino. Estos viñedos, viñedos históricos en muchos casos, en espaldera, en vaso, podemos encontrar, bueno, pues realmente viñas centenarias, ¿no? Realmente viñedos muy, muy antiguos que nos permiten hacer vinos muy estructurados y muy complejos. Y también vamos a encontrar una multitud de varietales en esta denominación de origen. Por supuesto, Tempranillo es la variedad más extendida, pero también vamos a poder encontrar la variedad garnacha, la variedad mazuelo, vamos a encontrar tinta del país. Y bueno, también sería interesante recordar que en la Rioja el vino protagonista es el tinto, pero también se elaboran magníficos vinos rosados y extraordinarios vinos blancos. Las bodegas, las bodegas han evolucionado a lo largo de todos estos años. Normalmente son bodegas soterradas, ¿no? Bodegas bajo tierra, ¿no? Buscando ese frescor, buscando esas temperaturas que sean favorables para la crianza correcta del vino a lo largo de los meses. Y bueno, pues también vemos que hay una evolución en estas bodegas tradicionales, calados, históricos. Ahora ya hay bodegas de autor, bodegas mucho más innovadoras, donde la tecnología está mucho más presente, donde la innovación es mucho más destacada y donde ahora también se abre la puerta y la posibilidad a que sean conocidas estas bodegas por los visitantes. Actualmente, pues la denominación de origen Rioja, que data de 1925, pues reúne un gran numeroso número de bodegas que están abiertas al público para el deleite de los visitantes. Los enoturistas, los wine lovers, cada vez más, quieren llegar hasta el territorio y conocer de primera mano las características que hacen a estos vinos singulares, pues unos vinos realmente apreciados por su calidad, por su complejidad y por su variedad. Tres territorios y miles de vinos para poder disfrutar de ellos. Y bueno, por otro lado, también es importante entender que la denominación de origen calificada, que data de 1991, otorga una manera de ordenar los vinos, que vamos a ver por un lado según su origen, si son viñedos singulares, si son viñedos que están más vinculados con un municipio, o por otro lado, que es la que más reconocemos todos, lo que es según su envejecimiento. Vamos a encontrar el caso de los vinos de crianza, que necesitan estar un mínimo de un año en barrica de roble, puede ser tanto roble francés o roble americano, según bodega. Por otro lado, vamos a encontrar la categoría de vinos de reserva, son vinos que al menos deben estar en total tres años entre su envejecimiento en barrica y su afinamiento en botella. Y luego, por otro lado, vamos a encontrar la categoría de los vinos de gran reserva, que mínimo deben estar un tiempo superior a dos años en barrica y dos años en botella, un total de 60 meses antes de llegar el vino al consumidor. Esta es la catalogación más reconocida, luego también podremos hablar en otro momento de ediciones limitadas y hablaremos también de los envejecimientos que reciben los blancos y los rosados, que tienen ligeras diferencias. Una vez que hemos hablado, la catalogación según el territorio y según el envejecimiento, podremos decir que se elaboran vinos que son monovarietales a partir de uva 100% tempranillo o 100% garnacha o 100% mazuelo o por las combinaciones de estas. Y entonces vamos a encontrar que en esas combinaciones aparecen aromas, aparecen sabores y aparecen colores que hacen que en la denominación de origen rioja podamos encontrar un amplio abanico de posibilidades. Y no somos nosotros los únicos que lo vamos a encontrar, ya lo han encontrado miles, millones de amantes del mundo del vino a nivel internacional. Actualmente los vinos de la denominación de origen rioja se comercializan en más de 130 países. Es habitual que los podamos encontrar en las cartas de los grandes restaurantes, podamos encontrar reportajes en las grandes revistas especializadas, en los medios generalistas y, por supuesto, cada vez más en canales de cata online a los que os animo que hagáis un poco de búsqueda y disfrutéis porque realmente hay algunas sesiones de cata maravillosas. Nosotros en esta ocasión nos vamos a valer y nos vamos a apoyar en la bodega de Montecillo. La bodega de Montecillo es la tercera bodega más antigua de la rioja. Es una bodega que toda su historia ha estado bajo manos de una empresa 100% familiar y que tiene su calado histórico en Fuenmayor y luego posteriormente desarrolló otra parte de su bodega en una localidad cercana donde está Cenicero. Y entre los dos espacios, allí es donde se envejece un amplio abanico de vinos. La bodega Montecillo está especializada en vinos de reserva, de gran reserva, añadas especiales, vinos de guarda y al mismo tiempo ha sido una bodega que ha sabido innovar con el paso de los años y no solo centrarse en la denominación de origen rioja, sino que abrirse a otros proyectos en otras denominaciones, en otros territorios. Es el caso de los Montecillos Singladuras, donde vamos a encontrar vinos elaborados en Ribera del Duero, en Rías Baixas y en Rueda. Como podéis ver, aquí tenemos mucho trabajo por delante y vamos a catar y describir cada uno de estos vinos. Volveremos a apoyarnos en el método de cata, donde hablaremos de una fase visual, hablaremos de una fase olfativa y, por supuesto, finalmente hablaremos de la parte gustativa que tanto nos interesa y que realmente es la que nos gusta, probar los vinos y poder disfrutar de ellos. Así que os animo a que continuéis con nosotros viendo el resto de las siguientes entregas de estos vídeos dedicados a la denominación de origen rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!